El embajador de China ante Naciones Unidas en Ginebra, Chen Xu, ha afirmado que las fuerzas extranjeras deben asumir sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos en Afganistán. Así lo señaló durante una reunión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema de Afganistán. La situación ha demostrado nuevamente que no se pueden resolver los problemas mediante el uso de la fuerza y la ocupación militar. Esto solamente alterará la seguridad regional, la estabilidad y violará los derechos humanos de la población local. Las fuerzas militares de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países aliados deben responder por las violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán.